La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, montado en un asna, lo simboliza a Mateo en la presencia del animal atada con su burriquito al lado en el cumplimiento de la profecía de Zacarías. Jesús montado en un asno, entra en Jerusalén y sus seguidores lo recibieron al grito de bendito el que viene en el nombre del Señor. El domingo de Ramos conmemora lo descrito en los evangelios en la entrada gloriosa de Jesús a Jerusalén, aplaudido triunfalmente por una multitud como el Mesías. La Eucaristía católica de este día tiene dos momentos importantes. Por un lado, la procesión por el camino de los olivos y las palmas y por otro, la lectura de la palabra de Dios que evoca la pasión del Señor recogida en el Evangelio de San Mateo. En la entrada de Jesús a Jerusalén, la gente le aplaudió con palmas en las manos. Este objeto era símbolo de fecundidad y riqueza para el pueblo judío y se podía utilizar para hacer pan y miel. La palma es bendecida por el sacerdote y colocada en un lugar privilegiado durante toda la Semana Santa. Cuando acaba la Semana Santa, se quema en la iglesia y se utiliza la ceniza de esta en el miércoles de ceniza del año siguiente. Además de con palmas, también a Jesús se le recibió con ramos de olivo que era un símbolo de la paz. Al celebrarse la pasión del Señor, el color de la liturgia es el rojo, pues se trata del momento en el que los cristianos proclamaron a Jesús como el símbolo fundamental de sus vidas. El asno fue una antigua montura de príncipes, la cual fue sustituida con el tiempo en la época de la monarquía israelita por el caballo que representa una mejor manifestación de poder. Por esto, la profecía de Zacarías con el asno daba el significado de que Jesús venía como un rey de paz que triunfa no con armas ni violencia, sino con la humildad y macedumbre. Muchos teólogos interpretan este episodio con un simbolismo. El asna madre representaría al judaísmo sometido al yugo de la ley, mientras que el borriquillo sería la gentilidad. Jesús introduce a unos y a otros en la iglesia la Nueva Jerusalén. El Domingo de Ramos, o la entrada del Señor en Jerusalén, como se denomina en la iglesia ortodoxa, es una de las doce grandes fiestas del año litúrgico. La víspera del Domingo de Ramos, que es el Sábado de Lázaro, los cristianos creyentes suelen preparar las palmas anudándolas en forma de cruz para preparar la procesión del domingo. Las colgaduras y las vestimentas de la iglesia se cambian a un color festivo, comúnmente el verde. El Lunes Santo es un día relevante en la cultura cristiana y también se le conoce como Lunes de Autoridad, puesto que en este día Jesús manifiesta ante el pueblo y la naturaleza su poderío. El Lunes Santo es el segundo de los días de la Semana Santa, cuyo comienzo tiene lugar el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección. La iglesia continúa el Lunes Santo con la celebración habitual de la misa sin ningún tipo de festejo singular. En el Lunes de Autoridad, Jesús manifiesta, según el Evangelio de San Mateo, que tras pasar la noche en Betania, en casa de Lázaro, Jesús vuelve a Jerusalén en dirección al templo y manifiesta ante el pueblo y la naturaleza su poderío. Al llegar al templo, encuentra el lugar convertido en un mercado. Mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones, es la frase que pronuncia para proceder a la expulsión de los mercaderes del templo de Jerusalén. También se conmemora la unción de Jesús en casa de Lázaro, realizada por María de Betania, una de las hermanas del Resucitado, descrita en el Evangelio de San Juan. Tras el Domingo de Ramos, llega este día en el que los cristianos, pese a la alegría, se preparan ante la traición de Judas a Jesús. Vuelve el color morado hasta el miércoles santo, como muestra de constricción y el arrepentimiento de los cristianos. Estamos en la Semana Santa. Esta es una semana que según la Biblia acontecieron varios hechos que dieron al traste con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de los días de esta semana tiene un significado y lleva consigo un hecho ocurrido en el mismo. Por ejemplo, el domingo, que es el primer día de la semana, es el Domingo de Ramos, día en que nuestro Señor Jesús entra a Jerusalén de manera triunfal en un burro. Hoy es martes. ¿Cuál es el origen y el significado del martes santo en la celebración de la Semana Santa? El tercer de los días de la Semana Santa es el martes santo. Su importancia dentro de las celebraciones de la cultura cristiana se encuentra en el Evangelio de San Juan, en el cual describe el hecho de que Jesús de Nazaret anticipa la traición de Judas y así se lo comunica a sus discípulos. Estos piden que identifique al traidor y Jesús entrega a Judas un trozo de pan untado y le dice, haz lo que tenga que hacer. Según el Evangelio de Juan, en aquel tiempo Jesús profundamente dijo, os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús tanto amaba, estaba reclinado a la mesa junto a su pecho. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le contestó, aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untado el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús dijo, lo que tienes que hacer, hazlo enseguida. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que le dije a los judíos se los digo hoy a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, A donde yo voy, no me puedes acompañar ahora. Me acompañarás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti. A lo que Jesús le contestó, ¿con qué darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes de que tú me hayas negado tres veces. ¿Por qué a este día, al Martes Santo, se le llama Martes de Controversia? Al Martes Santo se le llama Martes de Controversia porque Jesús se enfrenta con líderes religiosos. Primero con los sacerdotes y ancianos, quienes cuestionan su autoridad para predicar y hacer milagros y le califican de rebelde. Y después con los fariseos, quienes le preguntan por el tributo, a quienes Jesús le responde mostrando una moneda. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En la jornada del miércoles santo, se recuerdan tres hechos determinantes que culminaron en la crucifixión de Jesús. ¿Cuáles son los personajes que intervinieron en cada uno de ellos y de qué manera? La Semana Santa tiene un gran significado para la comunidad cristiana, porque hasta la llegada del Domingo de Pascuas, se recuerdan los días previos de Jesús y sus padecimientos hasta morir crucificado. Aunque la jornada de mayor reflexión y oración se concentra el viernes, es importante conocer qué pasó el miércoles santo y así experimentar con mayor detalle los sucesos bíblicos. Durante el miércoles de la Semana Santa, se conmemoran tres hechos en la vida de Jesús que han sido popularmente conocidos y que vale recordar en estos días previos al Domingo de Resurrección. El primero de estos tres hechos es la conspiración de los ricos. Uno de los puntos que los fieles recuerdan el miércoles santo es la conspiración de la élite de Jerusalén para apresar a Jesús, preocupados por su prédica contra la acumulación de riquezas. Del mismo modo, con algunos de sus actos, como la expulsión de los mercaderes del templo, Jesús intentó alejar a los fieles del lucro que representaban quienes querían derrocarlo. La tradición bíblica contenida en el Evangelio de Mateo cuenta que el miércoles se reunieron los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio del pontífice llamado Caifás. Fue en ese encuentro, a espaldas de la sociedad, que definieron el modo de apoderarse de Jesús con engaño para darle muerte. El segundo de los hechos es el óleo sobre la cabeza de Jesús. En el capítulo de la Biblia llamado La Unción en Betania, una mujer de esta ciudad vierte todo su óleo sobre la cabeza de Jesús y escandaliza así a sus discípulos por tratarse de un derroche. Jesús responde, Tranquilos, déjenla. ¿Por qué la molestan? Esta mujer ha hecho una buena obra conmigo. A los pobres le tendrán siempre con ustedes y podrán hacerles bien cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella hizo lo que podía. Ungió mi cuerpo anticipadamente para la sepultura. Les aseguro que allí donde se proclamen las buenas nuevas en todo el mundo, se contará también en su memoria lo que ella hizo. El tercer hecho y más popularmente conocido es la traición de Judas. El último de los eventos, que se recuerda el miércoles santo, es la traición de uno de sus doce apóstoles, Judas Iscariote, relatada de la siguiente forma en el Evangelio de Lucas. Entró Satanás en Judas, que era uno de sus doce apóstoles, y fue a tratar con los príncipes de los sacerdotes y los oficiales sobre la manera de entregárselo. Ellos se alegraron y convinieron con él en darle dinero. Finalmente, la entrega se concretó al día siguiente, es decir, el jueves santo, según cuenta el Evangelio de Mateo, a cambio de treinta monedas de plata. El miércoles santo es el día que Judas traiciona a Jesús, según el Evangelio de Mateo, que después del Domingo de Ramos, el Sanedrín, el tribunal religioso judío, se reúne para condenar a Jesús a la crucifixión. El Evangelio de San Juan dice que Judas Iscariote quería mantener el dinero para sí mismo porque en realidad no le importaban los pobres y era quien manejaba la bolsa común del grupo. Luego Judas fue al Sanedrín reunido y ofreció entregarles a Jesús a cambio de dinero. A partir de ese momento, Judas Iscariote buscaba una oportunidad para traicionar a Jesús. El primer día de la fiesta, en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿Dónde quieres que preparemos la comida de la Pascua? Jesús les contestó, Los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Llegada la tarde, Jesús se puso a la mesa con los doce y mientras comían les dijo, En verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar. Se sintieron profundamente afligidos y uno a uno comenzaron a preguntarle, Señor, ¿seré yo? Él contestó, El que me va a entregar es uno de los que mojan su pan conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se va, como dicen las Escrituras, pero pobre de aquel hombre que entregue al Hijo del Hombre. Sería mejor para él no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó también, Señor, Maestro, ¿acaso seré yo? Y Jesús le respondió, Tú lo has dicho. Es así como el mundo cristiano recuerda el miércoles santo como el día en que Judas se puso de acuerdo con los sacerdotes del Sanedrín para entregarles a Jesús de Nazaret. Judas Iscariote, según la tradición cristiana, es el traidor que vendió a Jesucristo. El nombre de Judas siempre ha sido sinónimo de traición, falsedad y maldad, algo usual después de leer las Sagradas Escrituras. No obstante, la repercusión histórica de este controvertido personaje ha sido tal que al día de hoy es muy posible que ninguno de ustedes conozca a una persona que tenga por nombre Judas. Judas Iscariote fue, según la Biblia, el apóstol que vendió a Jesús a los sacerdotes a cambio de unas meras monedas. Este hecho, sucedido según la liturgia un miércoles santo, marcó hasta tal punto la cristiandad que ha sido imposible eliminar la connotación negativa de este nombre. A pesar de que Judas aparece nombrado en los cuatro evangelios, es curioso que la Biblia no narre cómo fue llamado por Jesucristo para formar parte de los doce apóstoles iniciales. Para conocer sus primeros pasos dentro del grupo, es necesario remontarse a los textos recogidos por Juan. Concretamente, lo que las escrituras dicen de Judas es que era el tesorero de los apóstoles, es decir, el encargado de guardar el dinero tanto de Jesús como de sus compañeros. Sin embargo, no parece que fuera un ejemplo de honestidad, pues según Juan, Juan no se deshace precisamente en elogios hacia su compañero. De hecho, cuenta en su evangelio que poco antes de la muerte de Jesús, Judas mostró su verdadera cara al mundo. Al parecer, tras una cena, María quiso lavar los pies del maestro con un frasco de nardo, un perfume carísimo para la época. Judas, a pesar de haber motivos más que suficientes para alabar a María, no pudo soportar echarse a perder un perfume tan caro y dijo que con lo que valía podía haber resuelto las necesidades de muchos pobres. Sin embargo, y según narra Juan en su evangelio, Judas no hizo esto porque le importaran los pobres, sino porque era un ladrón y como llevaba la bolsa, hurtaba de lo que le echaban en ella. Por eso hubiera preferido que el dinero que valía el perfume se echara en la bolsa. Judas llegó pronto a odiar a Jesús, pues mientras que él era un ladrón, su maestro predicaba a favor de la pobreza y condenaba la codicia. Endureció su corazón de tal manera que culpaba al Señor de su propia inquietud y malestar, murmurando de él y censuraba todo lo que él hacía en vez de reconocerse a sí mismo como culpable. Judas encontró durante el Jueves Santo el momento perfecto para vender a Jesús. Tal era su animadversión hacia Jesucristo que no tardó en venderle a sus más terribles enemigos, los sacerdotes de la ciudad, durante una reunión en el palacio de Caifás. Judas sabía que los fariseos buscaban a Jesús para matarle y pensó que no le convenía en esas circunstancias seguir apareciendo como discípulos del Señor. Así que decidió asegurarse y ganar de una sola jugada amigos poderosos y dinero. Tras negociar, Judas decidió definitivamente vender a su maestro por 30 monedas, alegando que merecía lo que estaban planeando hacer con él. Desde aquel momento, según el evangelio de Mateo, estuvo siempre planeando el momento oportuno para entregar a Jesús. Finalmente, Judas encontró durante el Jueves Santo el momento perfecto para vender a Jesús después de la que sería conocida como la última cena. Concretamente, informó a los sacerdotes de que la persona a la que él le diera un beso sería a quien debían aprender. El plan ya estaba en marcha. Sin embargo, y según la Biblia, Jesús ya conocía entonces las intenciones de Judas. El Señor tenía clavada en el corazón la pérdida de Judas y no dejó escapar esta nueva ocasión. Así que para demostrarle su sentimiento, para moverle a que se arrepintiera, añadió a sus apóstoles, vosotros estáis limpios, pero no todos. Tras la cena, el final de Jesucristo ya estaba escrito. Todo sucedió muy rápido mientras el maestro rezaba en un muerto cercano. En ese momento, Judas se acercó y con un beso le entregó. Por su fechoría, cobró las treinta monedas prometidas. No obstante, y a sabiendas de que Jesús iba a ser crucificado, Judas pronto se arrepintió de lo que había hecho e intentó ponerle solución. Devolvió a los sacerdotes su dinero, como si por ello ya no tuviera él la culpa del daño que habría de sufrir el Salvador. Sin embargo, esto no fue suficiente. Los sacerdotes ya habían decidido la muerte de Jesús. Esto fue demasiado duro para Judas, que tras arrojar delante de ellos las monedas, se colgó de tal manera que cayó de cabeza y todas sus entrañas se desparramaron al partirse su cuerpo por la mitad. El nombre de Judas está ligado a la triste historia del apóstol que traicionó a Jesús. A menudo los nombres de los personajes del Evangelio, incluidos los apóstoles, van acompañados de atributos que dan información sobre su origen. A Jesús se le suele llamar Nazareno, o para subrayar una característica que identifica a la persona como Simón el Celote. El atributo Iscariote, que acompaña el nombre de Judas, se usa para distinguirlo de Judas Tadeo, otro miembro de los doce. La palabra Iscariote fue estudiada por filósofos y la mayoría piensa que significa hombre de Keriot. Keriot era un pueblo en el sur de Judea. Si la hipótesis es correcta, Judas sería el único apóstol que no provendría de Galilea, una zona más sencilla y menos avanzada que Judea. En el grupo de los apóstoles, Judas tenía el papel de tesorero, es decir, era quien administraba el dinero del grupo. En el Evangelio de Juan, esta subraya como Judas se aprovechaba del encargo robando del fondo común. En particular, su apego al dinero se destaca en el episodio de la mujer que rompe el frasco de aceite de nardo, que tenía un gran valor para ungir a Jesús. Judas se enoja diciendo que se podía vender el aceite para sacar dinero para los pobres, pero el evangelista precisa que Judas no lo hacía por el beneficio de los pobres, sino por el dinero en el fondo común. El papel de Judas volvió a ser objeto de estudio en 1978 con el descubrimiento de un papiro copto escrito en un contexto gnóstico. ¿Cómo se llamaba este papiro copto? Bueno, el Evangelio de Judas, en el que se esboza una interpretación muy diferente del personaje de Judas. Según el papiro, Judas no traicionó a Jesús, sino que hizo la voluntad de Dios. Jesús le habría revelado algunos secretos y Judas habría contribuido al arresto de Jesús para permitir que Cristo llevara a cabo el plan reservado. Sin embargo, esta interpretación no está respaldada por otras pruebas. Importante recordar, esta interpretación no está respaldada por otras pruebas, simplemente es teoría. después de la resurrección para preservar el número de apóstoles elegidos por Jesús, se identificó a un sustituto de Judas, en este caso sería San Matías, quien fue elegido entre los discípulos más cercanos de Jesús para evangelizar junto al grupo de apóstoles. A lo largo de los siglos, la figura de Judas se ha convertido en símbolo de traidores y ladrones. Por ejemplo, Dante Alighieri, en su obra maestra La Divina Comedia, encuentra a Judas en lo más bajo del infierno, reservado exclusivamente para los traidores. La traición de Judas a cambio de 30 piezas de plata es precisamente el símbolo opuesto al de la cruz. El amor de Jesús no tiene medida y es un sacrificio por los demás mientras que el gesto de Judas es maligno y materialista. Los evangelios cuentan cómo Judas se pone de acuerdo con los sumos sacerdotes para entregarle a Jesús a cambio de 30 monedas de plata. Haciendo una comparación con las monedas modernas, podríamos decir que las 30 monedas de plata corresponden a unos 3 mil dólares contemporáneos. Esta fue la recompensa que motivó a Judas en su traición de la cual se arrepintió devolviendo el dinero y quitándose la vida tal como se narra en el Evangelio de Mateo y en los hechos de los apóstoles. La traición tuvo lugar la noche de la última cena. Justo durante la última cena, Jesús dice que será traicionado por uno de ellos causando consternación y dolor en los apóstoles. Jesús se dirige directamente a Judas diciéndole lo que vas a hacer hazlo cuanto antes. Judas se va del grupo mientras que los demás apóstoles no entienden la frase de Jesús pensando que se trata de un encargo como tesorero del grupo que era. En este punto tenemos que hacernos la pregunta de si ciertamente Judas traicionó a Jesús o fue el mismo Jesús que le dio una orden a Judas para que todo ocurriese en la manera que ya conocemos. Porque si vamos al Evangelio de Juan vamos a encontrar lo siguiente. En aquel tiempo Jesús profundamente dijo los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos el que Jesús tanto amaba estaba reclinado a la mesa junto a su pecho. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él apoyándose en el pecho de Jesús le preguntó Señor ¿Quién es? y Jesús le contesta atención a la respuesta de Jesús aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado y untado el pan se lo dio a Judas hijo de Simón el Iscariote detrás del pan entró en él Satanás entonces Jesús le dijo lo que tienes que hacer hazlo enseguida ninguno de los apóstoles entendió a qué se refería y como Judas era el tesorero del grupo pues algunos suponían que Jesús le estaba encargando comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres continuamos Judas después de tomar el pan salió inmediatamente cuando salió Jesús dijo ahora es glorificado el hombre y Dios es glorificado en él hijos míos me queda poco tiempo de estar con ustedes me buscarán pero lo que le dije a los judíos ahora se lo digo a ustedes donde yo voy ustedes no pueden ir y Simón Pedro le dice señor ¿a dónde vas? Jesús le responde a donde yo voy no me puedes acompañar ahora me acompañarás más tarde y Pedro le replicó señor ¿por qué no puedo acompañarte ahora? yo daría mi vida por ti y Jesús le contestó ¿con qué darás tu vida por mí? te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces en este canal de ninguna manera te estamos diciendo que Judas traicionó a Jesús o que no lo traicionó simplemente te presentamos diferentes teorías para que tú con las informaciones escuchadas aquí puedas sacar tus propias conclusiones feliz semana santa una pregunta que a menudo se convierte en tema de controversia es ¿dónde estuvo Jesús durante tres días entre su muerte y su resurrección? bueno la biblia es muy clara en cuanto a que el cuerpo humano de Jesús murió física y literalmente en la cruz y resucitó al tercer día no queda tan claro a dónde estuvo Jesús durante estos días en primer lugar está el tema general de la naturaleza divina de Jesús si es divino entonces es omnipresente es decir está en todo lugar y en todo momento en ese sentido Jesús no fue a ninguna parte sin embargo puesto que Jesús se hizo completamente humano su alma habría dejado su cuerpo humano y se habría ido a otra parte lo que muchos cuestionan en cuanto a sus actividades durante este periodo de tiempo es este otro lugar o sea a dónde fue cuando hablaba con el ladrón en la cruz Jesús declaró hoy estarás conmigo en el paraíso esto es lucas 23 43 según este pasaje está claro que Jesús pasó parte o quizás todo el tiempo alejado de su cuerpo humano viviendo en el paraíso o lo que también se le llama cielo primera de pedro 3 18 al 22 dice o mejor dicho ofrece otras posibilidades otras posibles perspectivas sobre las actividades de Jesús durante estos tres días primera de pedro 3 habla de Jesús predicando a los espíritus desde los tiempos de noé algunos interpretan este pasaje como que Jesús predicó a humanos o ángeles incluso a espíritus malignos durante el tiempo entre su muerte y su resurrección otros han sugerido que se trata de una referencia a Cristo predicando en el pasado a través de noé aquellos que han desarrollado teorías elaboradas con respecto a Jesús descendiendo a los infiernos y predicando a las personas o espíritus pues la verdad es que se mueven en el reino de la especulación y no en las interpretaciones basadas en las claras enseñanzas de las escrituras el escenario más probable es que Jesús pasó todo su tiempo entre su muerte y su resurrección en el reino celestial de hecho cuando Jesús entró en el reino celestial el tiempo no se habría contado como en la tierra es decir que su tiempo entre la muerte y la resurrección puede no haberle parecido de tres días aunque la biblia no especifica los detalles de lo que ocurrió con Jesús durante este periodo de tiempo lo que queda claro apunta a que Jesús estuvo en el paraíso después de su muerte y antes de su resurrección en su cuerpo físico al tercer día realmente a dónde fue Jesús en los tres días que estuvo muerto es un gran campo de especulación ya que las escrituras no dicen o no dan detalles de a dónde fue el alma de Jesús durante este periodo de tiempo y tú qué crees o adónde crees que haya ido Jesús durante su muerte física te leo en los comentarios el sábado santo es la conmemoración de Jesús en el sepulcro y su descenso al abismo esta jornada cierra el triduo pascual jueves viernes y sábado santo antiguamente a este día se solía llamar sábado de gloria pero la reforma litúrgica de la semana santa acometida por el papa pío 12 y encargada en 1955 a monseñor aníbal bunini la denominó sábado santo únicamente el sábado santo es un día que se dedica al silencio rememora especialmente a maría tras la pérdida de su hijo por lo que es un día de dolor y tristeza destinado al silencio luto y reflexión así como lo hicieron en el sepulcro maría y los discípulos durante esta jornada la comunidad cristiana vela junto al sepulcro en silencio de de forma en la iglesia católica no se realizan eucaristías no se tocan las campanas el sagrario se deja abierto y vacío el altar está despojado y no se administra ningún sacramento excepto la unción de los enfermos y la confesión de los pecados dado que no se puede celebrar ningún rito oficial se suelen realizar retiros espirituales y las iglesias permanecen abiertas para que los sacerdotes atiendan confesiones también es común la misa de la liturgia de las horas por parte de los clérigos con participación de fieles seglares en el sábado santo también se realiza la vigilia pascual al caer la noche tiene lugar la principal celebración cristiana en el año la vigilia pascual esta se realiza durante la noche previa al domingo de resurrección y es un momento para regocijarse por la resurrección de jesús el domingo de pascua o domingo de resurrección es el día en que jesús resucitó tres días después de haber sido crucificado así la pascua marca el final de la semana santa al cerrar el triduo pascual también conocido como los tres días santos la pascua es conocida con diversos nombres pascua de resurrección domingo de pascua o domingo de resurrección es la fiesta central del cristianismo en la que se conmemora la resurrección de jesucristo al tercer día después de haber sido crucificado de acuerdo con los evangelios canónicos el primer concilio de nicea en el año 325 de nuestra era estableció la fecha de la pascua como el primer domingo después de la luna llena tras el equinoccio de primavera en el hemisferio norte y fijó el equinoccio el 21 de marzo por lo tanto la fecha varía entre el 22 de marzo y el 25 de abril dado que en las iglesias orientales se sigue el calendario juliano para el cual el 21 de marzo corresponde al 3 de abril según el calendario gregoriano para estas comunidades la pascua cae entre el 4 de abril y el 8 de mayo el domingo de resurrección celebra el regreso a la vida de Jesús tras el martirio vivido por Cristo que acabó con su crucifixión el Señor regresó de la muerte cumpliendo el mandato divino de Dios probando así que era el salvador de la humanidad debido a este motivo se organizan numerosas liturgias y procesiones para recordar los eventos sucedidos que fueron narrados en la biblia durante este día también ocurre el encendido del sirio pascual que representa la luz de Cristo resucitado y que estará encendido hasta el día de la ascensión cuando se produce la subida de Jesús al cielo su resurrección fue la confirmación tanto del origen santo como de la naturaleza divina de Jesús constituye una fiesta central de la religión cristiana y es motivo de alegría luz y esperanza entre sus fieles por ello se rinden honores a su sacrificio y se recuerda su mensaje de unión para todos los hombres y y y y y y y y y